Estoy sexy y lo sé ¡Ey! 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 Estoy sexy y lo sé Aunque sea negro Y... Eso La personalidad se puede mirar aquí Personalidad o no sé, rol No sé cómo llamarlo Viene aquí, me dice que soy bruto Esto se determina un poco, como veis ahí Ese poquito de ferocidad lo tengo puesto Porque le dije al principio Que me basaba en la fuerza, no sé qué Al quedarme el personaje Pero en este sitio Aquí lo tenéis, ¿vale? En la comarca de Betún Aquí, ¿vale? En el territorio humano, venid para acá Y aquí Hablando con este tío Este tío, infinitamente puedes hablar con él Esto no sé si es un bujo o algo Y es que por ejemplo, vamos a encantarlo, ¿vale? No, no quiero ponerme en otro sitio Vemos que ahora ha subido un poco el carisma Vamos a subirle más el carisma Puede subir infinitamente Hasta llegar a tope, hasta tener 100% de carisma Y... Y... Y 0% de los demás atributos, digamos Y eso, ¿qué hace? Pues bueno, en algunas conversaciones Pues tendremos opciones exclusivas, ¿vale? Si tenemos más carisma o si tenemos más dignidad o tal y cual Hay varios tipos de roles Por ejemplo, si somos 50% dignidad y 50% ferocidad Seríamos militar Si tuviéramos full ferocidad Seríamos un bárbaro, nos temerían O seríamos un encantador No me acuerdo como se llama Si tuviéramos... Mira, soy un miserable No sé por qué Es random Bueno, como veis, va cambiando los... La personalidad del personaje Y yo en negro, es random Y nada, solo quería decir eso Que aquí podéis adaptar la personalidad Como queráis, ¿vale? No dependéis de... Algunas cosas que hagáis en las misiones Ni nada Simplemente venís aquí Que queréis más encanto Mismo Vale, más encanto Mismo Y ya está No, no tiene más ¿Visto? ¿Ves? Sube el carisma Y con esto y un bizcocho Ahora soy encantador Muy bien Pues eso Soy... Mira que encantador soy Bueno, que nos vemos Ahora sí Ahora Ahora